Anteriormente en Pokémon Viajes Se dio comienzo a la gran final del campeonato mundial Pokémon donde nuestro protagonista empezó manejando bastante bien dicho encuentro pero acabó cayendo en la trampa del defensor del título puesto que Lionel ejecutó una gran estrategia junto a Rilaboom y Dragapult y estos Pokémon debilitaron a prácticamente todo el equipo de nuestro protagonista Una vez finalizado el episodio 131 que se estrenó la semana pasada el encuentro quedó de la siguiente manera donde Lionel cuenta con el apoyo de Cinderace y de Charizard mientras que Satoshi únicamente posee a su característico Pikachu A todo esto también hay que tener en cuenta que cuando los compañeros más fuertes de los diferentes campeones alcanzaron su máximo potencial desataron la ira de Eternatus que se encuentra en el campo de juego ¿Qué va a pasar en el día de hoy? Vamos a verlo Todo comienza en el estadio de Ciudad Pundera donde se está llevando a cabo la gran final del campeonato mundial Pokémon y todo continúa luego del enfrentamiento entre Charizard Gigamax contra el movimiento Z de Pikachu Aparentemente la colisión entre ambos poderes desató una energía desconocida y todo esto hizo que el legendario acabe liberándose y destruya todo el laboratorio donde se encontraba precisamente en el gimnasio del líder Roy y posteriormente se dirigió directamente hacia el estadio de la gran final Reanudando el episodio el Pokémon de tipo Veneno Dragón utiliza cañón Dinamax sobre el cielo y este acaba dispersando toda la energía por todo el recinto y así es como cumple su objetivo principal despejando de maleficios a toda la región y se va volando nuevamente hacia su planeta Para todo esto hay un dato de vital importancia ya que tanto Lionel como nuestro protagonista nuevamente tienen la energía Dinamax cargada en sus respectivas bandas por lo cual pueden volver a utilizar dicha mecánica y es por esta razón que el defensor del título decide quitar del terreno de juego y me pongo de pie para presentar a ni más ni menos que a Cinderace Gigamax quien se presenta con dicha forma por primera vez en todo el anime Exactamente lo mismo sucede al otro lado del combate donde el Pikachu de Ash adquiere la forma Gigamax El inicial de la región de Galar utiliza Giga Esfera Ignea pero sin embargo Pikachu se defiende con Giga Tronada y ambos movimientos impactan a su respectivo objetivo Sin embargo una vez que se dispersa el humo del estadio ambos Pokémon quedan muy tocados pero quien no puede resistir el poderosísimo ataque es el Pokémon de tipo fuego y Pikachu consigue la primera victoria del encuentro dejando todo en manos de Charizard generando un gran uno contra uno A todo esto nuestro protagonista cuenta con el apoyo de sus diferentes compañeros donde mediante diferentes localizaciones de todo el mundo Pokémon hacen acto de presencia y disfrutan de la gran final de dicho campeonato y efectivamente me pongo de pie para presentar el cameo más esperado ya que efectivamente tal como lo predije anteriormente Serena, Mei y Ariana acaban apareciendo en el episodio Así que señoras y señores aprovecho este momento para pedirles que dejen un buen like a ver si podemos llegar a los 1000 me gustas y que se suscriban al canal para que no se pierdan ningún tipo de nuevo contenido puesto que efectivamente como acertamos esta predicción también van a estar sucediendo diferentes cosas que ya estuvimos anticipando Continuando con el relato Pikachu comienza con el movimiento de ataque rápido a lo que Charizard se defiende al utilizar poder pasado Pero el Pokémon de tipo eléctrico aprovecha este ataque para impactar sobre el mismo y ambos colisionan con cola de hierro uno sobre el otro Seguidamente Charizard utiliza tajo aéreo y posteriormente llamarada a lo que Pikachu se defiende al ejecutar el movimiento de Electrotela y acaba esquivando el ataque A continuación en la seguidilla de ataques ambos Pokémon ejecutan sus movimientos característicos de llamarada y de rayo y los mismos acaban colisionando generando un momento muy tenso donde ningún Pokémon da el brazo a torcer Esclareciendo que ambos poseen el mismo poderío, la misma fuerza y definitivamente van a dar todo por alcanzar la victoria El inicial Pokémon de la región de Kanto defiende la fuerte cola de hierro de Pikachu y posteriormente conecta un fuertísimo pulso dragón sobre el mismo pero sin embargo Pikachu lo resiste al ejecutar el movimiento de rayo El Pokémon de Ash seguidamente al ver la fortaleza de su rival ejecuta el movimiento de rayo pero con la máxima potencia generando un rayo de color azul a lo que Charizard se defiende nuevamente con poder pasado Sin embargo Pikachu utiliza nuevamente las rocas aprovechando las mismas para esquivar los movimientos y recorre el techo del estadio para ejecutar así un movimiento de cola de hierro a lo que Charizard acaba conectando un llamarada fulminante sobre el Pokémon de tipo eléctrico Claramente en este instante vemos como Ash estuvo utilizando todo su entorno esta es prácticamente su característica principal pero sin embargo Pikachu acaba quedando muy herido sobre el terreno de juego En este mismo instante la tensión se siente en el aire puesto que los diferentes campeones están dando lo máximo de sí mismo y en este preciso instante Pikachu cierra los ojos y acaba desmayándose Por lo tanto si damas y caballeros tengo la mala noticia que lamentablemente el Pikachu de Ash acaba cayendo debilitado o por lo menos eso es lo que parecía porque cuando todos dimos por perdido a Pikachu este recuerda absolutamente todos sus compañeros de anteriores temporadas los cuales le dan la fuerza necesaria a Pikachu para que este se levante y así es como ejecuta un potente rayo sobre sí mismo y agarrate de tu silla señoras y señores porque se viene el momento más esperado por toda Latinoamérica unida donde Pikachu acaba aprendiendo el movimiento de Pika Tormenta y este movimiento colisiona múltiples veces contra el llamarada del Charizard de Israel Finalmente esta secuencia acaba con una pantalla en blanco y segundo después Pikachu se despierta en el centro Pokémon luego de que hayan curado absolutamente todas sus heridas y ahí es donde nuestro protagonista Ash le acaba contando a su Pokémon que es lo que sucedió donde luego de enfrentarse en un combate contra el Pokémon más fuerte de Lionel Pikachu acabó arremetiendo su fuertísimo Pika Tormenta atravesando el llamarada de Charizard y agarrate de tu silla y también de tu tía porque luego de más de 25 años Ash contra todo pronóstico debilita Charizard y Pikachu acaba aguantando el movimiento aún manteniéndose de pie y alcanza la victoria coronándose como el campeón y como el entrenador más fuerte de todo el mundo Pokémon Posteriormente volviendo al presente Ash y Pikachu se abrazan y festejan haber conseguido dicha victoria posicionándose ahora sí como el número uno de todo el mundo a lo que Lionel entra a la habitación para agradecerle a nuestro protagonista del combate que ambos ejecutaron y asimismo también lo felicita por su consagración Una vez que ambos regresan al recinto Lionel le hace entrega del trofeo a nuestro queridísimo Satoshi quien junto a todo su equipo completo levantan el trofeo generando así la imagen más épica de la última década confirmando el clímax de toda la historia del desarrollo de nuestro protagonista Al otro día Ash se levanta de su cama luego de un atareado día donde se ve relucir el trofeo Acto seguido el Rotom Phone suena y nuestro protagonista atiende esta llamada desconocida muy enérgicamente y el episodio se despide con esta imagen donde vemos justamente por detrás de Ash un cuadro bastante interesante ¿Será algo en torno a la nueva generación? ¿Nuestro protagonista acabará viajando a la región de Paldea? Y estas respuestas las veremos en el siguiente episodio porque por acá finaliza el capítulo 132 de Pokémon Viajes Si quieren que les traiga el episodio 131 dejen un buen likeazo y si no quieren que lo traiga igualmente dejen un buen like Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna notificación y nos vemos próximamente con un nuevo video Adiós ¡Suscríbete al canal!